Música Por todos los antros que se encuentran aquí Ubicados en la quinta avenida En playa del Carmen Venganse Y vamos a darle Con todo a la voz A la voz Ya empieza, ya se escucha Eso es parte de los antros de aquí de... De la quinta avenida Aquí en playa del Carmen Música La quinta avenida en playa del Carmen Es el epicentro de la vida nocturna De la ciudad Música Esta famosa calle peatonal Se extiende paralela a la playa Música Está llena de bares, clubes, restaurantes Y tiendas que cobran vida Al caer la noche Música Música Que van desde salsa, mariachi, electrónica y reggaeton Música 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 Los visitantes pueden disfrutar de una cena Al aire libre Tomar cocteles O bailar hasta el amanecer Música 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 Además hay una gran cantidad de opciones para todos los gustos Y presupuestos Lo que hace de la quinta avenida Sea un destino atractivo Tanto para locales Como para turistas Música 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 Voy a poner en el video Voy a poner en la original La que estaba en los antros Ya saben Por el copywritten Pues no puedo Poner la música original Pero pero por lo regular era de reggaetón, reggaetón más que largo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta su madre! ¡Hasta la 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 madre! esto, ya gasajó, bueno, las cámaras, ahí se ven para la otra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.